Bienvenidos a este video. Estamos ya en un nuevo año y qué mejor manera de empezarlo que con un plan para hacer de él tu mejor año. Hoy te voy a compartir 9 claves para aplicar la ley de Asunción en tu vida para lograr tus metas y deseos en el 2023. Antes de comenzar con las claves para aplicar la ley de Asunción en tu vida, es importante que entiendas de qué se trata. La ley de Asunción se refiere a la idea de que lo que crees y asumes como verdad se convierte en tu realidad. Es decir, si crees que puedes lograr algo, es más probable que lo hagas. Si, por otro lado, crees que no puedes lograrlo, es menos probable que lo hagas. La ley de Asunción se basa en la idea de que nuestros pensamientos y creencias tienen un gran poder sobre nuestras acciones y resultados. Por eso es importante tener metas claras, visualizarlas y creer en nuestra capacidad de lograrlas. Aplicando las 9 claves que te compartiré en este video, podrás aplicar la ley de Asunción en tu vida y lograr tus metas en el 2023. Estamos listos para empezar a cambiar nuestra vida, seguir creyendo en nosotros mismos y alcanzar nuestros objetivos. Vamos. 1. Define tus metas. Antes de empezar a aplicar la ley de Asunción es esencial que sepas exactamente qué es lo que quieres lograr. Haz una lista de tus metas a corto y largo plazo. Es importante ser específico al escribir tus metas, esto hará que sean más fáciles de visualizar y lograr. Además, es recomendable escribir tus metas en positivo en lugar de escribirlas en negativo. Por ejemplo, en lugar de escribir, quiero dejar de fumar, escribe, quiero tener una vida saludable y libre de tabaco. 2. Visualiza tus metas. Una vez que tengas tus metas claras, empieza a visualizarlas. Imagina cómo te sentirás una vez que las hayas logrado. Utiliza tus cinco sentidos para crear una imagen vívida en tu mente. Esto ayudará a que tu cerebro las asimile como algo real y posible de alcanzar. Practica la visualización diariamente, por lo menos unos minutos, para que se vuelva un hábito y se convierta en una herramienta poderosa para alcanzar tus metas. 3. Crea un plan de acción. Ahora que tienes tus metas claras y las estás visualizando, es el momento de crear un plan de acción para lograrlas. Divide tus metas en pequeñas tareas y establece plazos para cumplirlas. Es importante que el plan de acción sea realista y que puedas seguirlo sin importar las circunstancias. Revisa tu plan de acción regularmente y ajusta las tareas y plazos según sea necesario. 4. Toma acción. No esperes a que todo sea perfecto para empezar a trabajar en tus metas. Empieza a tomar acción hoy mismo, aunque sea un pequeño paso. Es importante que te des cuenta de que la acción es esencial para lograr tus metas y que no se trata solo de visualizar o planificar, sino de poner en marcha esos pensamientos y planes. 5. Acepta la responsabilidad. Recuerda que eres el único responsable de tus acciones y resultados. Acepta la responsabilidad de tus decisiones y acciones. No culpes a otros o las circunstancias por lo que te sucede en la vida. Eres el único responsable de tus acciones y reacciones. Toma responsabilidad de tus acciones y aprende de tus errores. 6. Sé persistente. No te rindas ante los obstáculos. La persistencia es la clave para lograr tus metas. No te desanimes si no logras algo a la primera. Sigue intentando. La ley de Asunción también se basa en la idea de que el éxito es un proceso y no un evento aislado. Por eso, es importante ser persistente y no rendirse ante los obstáculos. 7. Sigue aprendiendo. No dejes de aprender. Siempre hay algo nuevo que puedes aprender para ayudarte en tu camino hacia el éxito. La ley de Asunción también se basa en la idea de que el aprendizaje es un proceso continuo. Por eso, es importante seguir aprendiendo y mejorando para alcanzar tus metas. 8. Rodeate de personas positivas. La gente con la que te rodeas puede tener un gran impacto en tu vida. Rodeate de personas positivas que te apoyen y te motiven. Es importante rodearse de personas que compartan tus metas y valores y que te ayuden a alcanzarlos. 9. Cree en ti mismo. Por último, pero no menos importante, es esencial que creas en ti mismo y en tus habilidades. Si crees que puedes lograr algo, lo lograrás. La ley de Asunción también se basa en la idea de que la autoconfianza es esencial para alcanzar tus metas. Por eso, es importante creer en ti mismo y en tus habilidades. Trabaja en tu autoestima y confianza para alcanzar tus metas. Beneficios de aplicar la ley de Asunción en tu vida. Al aplicar la ley de Asunción en tu vida, podrás experimentar varios beneficios, entre ellos. Aumento de la autoestima y confianza en ti mismo. Mejora en la capacidad de visualizar tus metas y creer en tu capacidad para lograrlas. Mayor claridad en tus metas y objetivos. Mayor motivación y enfoque para alcanzar tus metas. Mayor capacidad para superar obstáculos y ser persistente. Mayor capacidad para rodearse de personas positivas y enfocarse en aprendizaje continuo. Mayor sensación de control y responsabilidad sobre tu vida. Mayor posibilidad de alcanzar tus metas y vivir una vida más plena y abundante. En conclusión, la ley de Asunción es una herramienta poderosa para lograr tus metas y deseos. Se basa en la idea de que lo que crees y asumes como verdad, se convierte en tu realidad. Aplicando las nueve claves que te compartí en este video, podrás aplicar la ley de Asunción en tu vida y lograr tus metas en el 2023. Es importante tener metas claras, visualizarlas y creer en nuestra capacidad de lograrlas. Además, es esencial tener un plan de acción, tomar acción, aceptar la responsabilidad, ser persistente, seguir aprendiendo, rodearse de personas positivas y creer en uno mismo. Gracias por ver este video. Espero que hayas encontrado estas claves útiles para aplicar la ley de Asunción en tu vida y lograr tus metas en este 2023. Recuerda que la ley de Asunción funciona si tú pones en práctica estas nueve claves. Si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo alcanzar tus metas y vivir una vida abundante, no olvides suscribirte a mi canal Soy Abundante, donde encontrarás más contenido sobre este tema y otros relacionados con el desarrollo personal y el bienestar. Suscríbete hoy mismo. Y no pierdas ninguno de mis videos, estaré subiendo contenido valioso para ayudarte a alcanzar tus metas y vivir una vida plena. ¡Gracias!